Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de VEDCAST. Hoy escucharemos a la doctora Laura Densoin. Laura es oncóloga y profundizará acerca de un tema muy especial y delicado, cómo comunicar malas noticias en los diagnósticos de pacientes oncológicos, un tema habitual en las clínicas y que siempre cuesta mucho enfrentar. Laura es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Si les resulta interesante el contenido de nuestros podcasts, pueden compartirlos en sus redes sociales e invitar a colegas a ser parte de la comunidad VEDCAST. Hasta la próxima. Todos los días en la práctica de la oncología nos enfrentamos a tener que comunicar que el paciente tiene un tumor maligno, que una cirugía no resultó como esperábamos, que la enfermedad ha progresado en un estadio en la que solo podemos dar alivio paliativo. Son momentos muy duros, no solo para quien recibe la información, sino también para nosotros que debemos darla. Comunicar malas noticias nos pone en una situación muy incómoda. Hace mucho tiempo, cuando recién comenzaba la profesión, atendí a un paciente con linfoma multicéntrico y tuve una experiencia que me llevó a reflexionar. Era una hembra, pastor alemán, hija, así la llamaban ellos, de un matrimonio que no podía tener hijos. Su nombre era Chiara. Hice el diagnóstico, hablé con la familia, hablé sobre la enfermedad, las expectativas de vida, con y sin tratamiento. Luego indiqué un protocolo de quimioterapia. Transmití toda la información a mi modo de ver de manera súper prolija. No faltó nada. Al salir de la consulta, sin embargo, un colega los escuchó hablar entre ellos. Ellos estaban diciendo, parece que la doctora sabe lo que hace, pero es tan fría. Y yo no soy fría. Me conmueve mucho el sufrimiento de mis pacientes y sus familias. ¿Qué pasó durante esa consulta para que ellos tuvieran esa impresión sobre mí? ¿Qué me faltó a mí en esa consulta? Lo ocurrido me llevó a reflexionar y a darme cuenta que nadie me había enseñado cómo dar malas noticias. Los veterinarios atravesamos una formación universitaria de varios años. En esa formación adquirimos conocimientos teóricos sobre el proceso de la enfermedad. Sabemos sobre diagnóstico, aprendemos sobre tratamiento, pero existe un vacío muy grande en nuestra formación. Y es que nadie nos enseña a comunicar. Nadie nos habla del vínculo que debemos construir con la familia del paciente. La comunicación es una herramienta terapéutica más, que hasta el momento no se está enseñando en nuestras facultades. No es suficiente con ser un médico veterinario altamente capacitado. Debemos desarrollar también nuestra capacidad de comunicarnos con las familias. En oncología, además, el desarrollo de una buena comunicación es súper relevante, ya que la familia y nosotros debemos lidiar con una enfermedad crónica y mencionar una palabra que paraliza, la palabra cáncer. Debemos hablar de cáncer. Y esta palabra provoca emociones negativas. Miedo, desprotección, malimpotencia, rabia. Lo asociamos con sufrimiento y con una muerte cercana, con la posible pérdida de un animal de compañía que es muy valioso para la familia. El diagnóstico de cáncer desencadena sufrimiento. Y debemos saber que podemos causar mucho daño y confusión comunicando mal. La comunicación es una habilidad que se puede aprender y se debe aprender porque es nuestra responsabilidad profesional iniciar la construcción del vínculo de confianza que luego hace posible la adherencia al tratamiento. Una buena comunicación genera el inicio de la construcción de ese vínculo. Es un vínculo muy importante, el vínculo médico-familia. El fortalecimiento de ese vínculo va a dar como resultado lo que se da en llamar la alianza terapéutica. Es una alianza entre el médico y la familia que permite un diálogo empático, un diálogo sincero, que ayuda en la toma de decisiones de manera participativa, sin imposiciones. Es necesario construir ese vínculo simétrico donde el médico y la familia toman decisiones de manera conjunta. Tratar de despegarnos de un modelo paternalista asimétrico en donde el médico da las indicaciones y la familia solamente se ocupa de dar la medicación. Debemos involucrarlos en las tomas de decisiones. Esta alianza favorece al paciente y favorece la adherencia de la familia al tratamiento porque los estamos involucrando a ellos en la toma de las decisiones terapéuticas. En los últimos años el cuidado del paciente con cáncer ha tenido grandes cambios. La familia busca una atención para su animal de compañía. Ya no se piensa más en la eutanasia como primera opción luego del diagnóstico de cáncer. Y quienes nos dedicamos a la oncología tenemos también muchas herramientas que nos han posibilitado darles calidad de vida y regalarles un tiempo más a la familia para que puedan disfrutar de su compañía. El cáncer se ha transformado de una enfermedad que generalmente terminaba en una muerte cercana a una enfermedad crónica que requiere tratamientos a largo plazo donde el vínculo con la familia es uno de los pilares que debemos sostener y esa es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿por qué es tan difícil comunicar malas noticias? Es difícil porque nos genera dolor. Nosotros como profesionales sufrimos al dar esas malas noticias porque sabemos que vamos a producir un malestar emocional en las personas a las cuales les estamos informando. Además, nos resulta contradictorio con nuestra misión. Nosotros estudiamos para curar a nuestros pacientes, pero la realidad es que hay pacientes que se enferman de un modo grave e irreversible y sus familias deben saberlo. Dar malas noticias nos genera un elevado nivel de estrés, sumado a que además tenemos la obligación de transmitir confianza, apoyo y serenidad a la familia. Estamos con un alto nivel de estrés y sin embargo, tenemos que mantener la calma. Es un gran desafío que sobrepasa los saberes profesionales y nos acerca mucho más al plano humano y a la empatía por el sufrimiento. ¿Qué puedo hacer para comunicarme mejor? ¿Qué herramientas puedo incorporar en la consulta para comunicarme mejor y para hacer que dar las malas noticias sea un proceso en el cual podamos seguir teniendo y manteniendo ese diálogo y ese vínculo con la familia sin generar mucho daño? Nuestro objetivo, en primer lugar, es poder comunicar el diagnóstico o el pronóstico de la mejor manera, causando el menor daño posible, pero siempre siendo claros. Debemos ser claros, no minimizar. La forma en que se comunica el diagnóstico está significativamente relacionada con el nivel de adhesión al tratamiento, como dije antes, y lograr esta buena comunicación generando un entorno de confianza va a ayudar a la construcción del vínculo médico-familia. Lo primero que tenemos que hacer cuando sabemos que tenemos que dar una mala noticia y sabemos que nos vamos a sentir incómodos y que la situación quizás no nos gusta, es primero tratar de tranquilizarnos, autorregularnos, para poder realizar una intervención que resulte beneficiosa y confortable, lo más confortable posible para la familia del paciente. Primero, tengo que tranquilizarme para poder tranquilizar. Sé que estoy ante una situación estresante, pero tengo que tranquilizarme. Y para ello podemos hacer algunas cosas. No vamos a citar a la familia a las 11.30 si a las 12 tengo que estar en el cole a buscar a los chicos. No los voy a citar 15 minutos previos a una cirugía. Nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar muy presentes en esa consulta porque, como dije antes, debemos transmitir apoyo, confianza, serenidad. Entonces nos vamos a preparar y vamos a preparar el momento adecuado dentro de nuestra agenda para que esa consulta resulte en un tiempo razonable y que pueda estar tranquilo sin presiones. Segundo, lo segundo que tengo que hacer hacer, también, y esto es súper importante porque no podemos cometer el error de dar la información equivocada. Debemos chequear la información, estar seguros que esto que vamos a informar es lo que corresponde a este paciente. Conocer al paciente, conocer a la familia, tener cuidado porque podemos equivocarnos. Si tenemos muchas consultas o tenemos muchos pacientes o pacientes que tienen el mismo nombre. A veces se dan pacientes con el mismo nombre en el mismo momento de tiempo y quizás nos podemos equivocar. Entonces es importante chequear esa información. Y como dije antes, conocer al paciente conocer a la familia. Esto hace llamar a la familia, a los integrantes de la familia por su nombre y llamar por su nombre al paciente. Esto hace sentir a la familia que le damos la importancia al paciente que el paciente merece. Mis colegas, mis compañeros de trabajo se sorprenden todos los días porque yo he desarrollado una gran habilidad para relacionar el tumor con el nombre del paciente y el nombre de los integrantes de la familia. Y puedo recordar casos de hace años, no casos recientes, casos de hace años. No entienden cómo puedo recordar todo eso pero al mismo tiempo perder el celular. Tercero, preparar la situación. Buscar un lugar y un momento adecuados. Un ámbito que permita la intimidad. Evitando los pasillos, los lugares concurridos, los lugares con ruidos. Evitar interrupciones. Nadie debe entrar ni golpear la puerta. Es importante instruir al profesional y a nuestros colegas y colaboradores para evitar interrupciones innecesarias. Debemos también poner en silencio al teléfono. El teléfono no puede interrumpirnos. Y además, nunca debemos dar una mala noticia por vía telefónica. Las malas noticias necesitan este entorno apropiado y debemos comunicarlo de manera personal. Cuarto, antes de comenzar a comunicar la mala noticia, podemos usar algunas estrategias para ayudar a preparar la mente de la persona que va a recibir esa información. Podemos utilizar unas frases para comenzar a hablar que van a preparar, la van a preparar a la persona para recibir mejor la información que le vamos a dar. Las frases que podemos utilizar son, me temo que no tenemos buenas noticias, lamento informarle que los resultados de la biopsia no son los que esperábamos, siento decirle que la enfermedad ha progresado. Estas pequeñas frases introductorias son muy importantes para la preparación y para que la mente de la persona se prepare a escuchar lo que sigue. La información que debemos dar debe ser clara y precisa, sin utilizar rodeos innecesarios, sin minimizar la seriedad de la situación. La información se la debe dar de forma oral, pero también de forma escrita, ya que las personas que están escuchando a veces por motivos defensivos, dependiendo de la forma de afrontar la realidad que cada uno tiene, puede ser que donde dijimos la primera palabra ya no nos escuchen más. Pero luego tal vez en casa, con mayor tranquilidad, sean capaces de leer lo que le hemos estado tratando de transmitir. Entonces, información clara, precisa, de forma oral y escrita y llamar a las cosas por su nombre. No es un tumorcito, no es un quistecito, es cáncer, es un tumor maligno. Hay que llamar las cosas por su nombre. Otro punto importante es respetar los silencios, no tapar a las personas que nos han escuchando con una montaña de palabras, no es necesario. Hacer silencio permite asimilar la información y dar lugar a que puedan hacernos preguntas, a que puedan expresar sus emociones. Es importante respetar los silencios para permitir que se expresen. Puede aparecer bloqueos, rabia, tristeza, ansiedad, un conjunto de emociones y hay que entender que son normales y esperables. Hasta hay personas que a veces se enojan y se enojan con la situación y se enojan con nosotros por lo que estamos diciendo. Pero estas son respuestas iniciales, esperables y que luego facilitan la adaptación posterior para la nueva situación. Ante estas emociones suele ser muy útil especialmente la cercanía física, la cercanía física y emocional y el manejo adecuado de los silencios que posibilite ir asumiendo esto que está sucediendo. Evitar dar consejos del tipo usted debería, usted tiene que, si fuera mi perro yo haría. Es importante evitar todo ese tipo de consejos. Tenemos que explorar lo que la persona quiere saber. Hay personas que necesitan saber muy poco sobre la enfermedad, pero hay personas que van a necesitar un montón de información, van a comparar la información y eso debemos respetarlo y debemos dar la información fraccionada en la medida que nosotros detectemos cuánto esa persona quiere saber, quizás hay una persona que con decirle el diagnóstico y el tratamiento ya no necesite saber más. Pero hay personas que necesitan más, entonces tenemos que interpretar cuánto necesitan saber y responder todo lo que que nos pregunten. Motivar a que se comuniquen, introduciendo frases como continúe, le escucho, qué piensa usted de, son preguntas abiertas en las cuales estamos estimulando y motivando a que las personas puedan hablar. Es muy importante finalizar la conversación con palabras de esperanzas sin mentir, pero proporcionando claves de apoyo. La familia debe sentir que está acompañada, que no va a haber imposiciones, que se respetarán sus decisiones y debe sentir que estamos. La consulta debe quedar abierta porque quizás hay preguntas que en ese momento no surgieron, pero luego cuando llegan a la casa, lo hablan con el resto de los familiares, surgen más preguntas y debemos dar la posibilidad de que puedan comunicarse con nosotros y hacernos más preguntas. Como también al finalizar la consulta debemos hacer preguntas abiertas motivándolos a que nos pregunten. ¿Tiene alguna duda? ¿Qué necesita saber? ¿En qué lo puedo ayudar? Eso es súper importante. Y por último dar un horario en los que nos pueden encontrar. Si dejamos abierta la consulta, ellos nos pueden encontrar y decirnos, de tal horario, me podés encontrar en este horario para lo que necesites. Podés dejarme un mensaje o mandarme un email y en cuanto yo lo vea te voy a responder. Para que de esta manera ellos sientan que estamos próximos, que nos pueden preguntar. Y comprender también que las personas y las familias tienen creencias y valores que tal vez no coincidan con los nuestros. Hace algunos años tuve un señor, un señor grande, que se llamaba Luis, que venía con su gatita. Y de las conversaciones abiertas que teníamos surgió que Luis tenía cáncer de próstata. La gatita tenía un sarcoma de tejido blando en la parrilla costal. Era necesario realizar una intervención quirúrgica, pero también una quimioterapia. Pero Luis se resistía especialmente a la quimioterapia. Él no quería la quimioterapia. Y cuando alguien se resiste siempre hay un motivo y las creencias de él son diferentes a las mías. Y los puntos de vista de él son diferentes quizás a los míos. Yo como profesional puedo indicar que es lo que hay que hacer, pero si él se resiste tiene un motivo por el cual resistirse. Y es que él no aceptó la quimioterapia para sí mismo. Entonces si no acepta la quimioterapia para sí mismo, no la aceptó como un tratamiento válido para su tumor, tampoco lo va a aceptar para el tratamiento de su gatita. Entonces no debemos forzarlo. Debemos respetar esas creencias y valores diferentes. Y por último, ¿por qué es tan importante comunicar y tener unas buenas herramientas de comunicación? Porque no basta con ser un profesional competente. Porque si estás dando una mala noticia es porque la familia va a lidiar con un proceso de enfermedad muy difícil. Las familias no tendrían que tener que decidir entre un doctor con habilidades de comunicación efectiva u otro que tenga muchas competencias clínicas. Ambas competencias tienen que desarrollarse en un solo médico. Bien, espero que te haya sido útil. Son herramientas que fui adquiriendo a partir de los años en esta comunicación tan difícil que se da con los pacientes oncológicos. Muchas gracias, Laura, por tu tiempo y tu conocimiento. Eso fue el episodio número 8. Para más episodios pueden seguirnos en nuestro sitio web, nuestras redes sociales o en YouTube o Spotify. Hasta la próxima.